El atentado en Bogotá provocó un cruce de mensajes vía Twitter entre los hijos menores de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Mientras Jerónimo Uribe dijo que la paz de Santos es una farsa, Esteban Santos le respondió que es momento de rodear a las víctimas del atentado. En su afán de condenar el atentado realizado contra la Policía Nacional en la Escuela General Santander, el hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, Jerónimo Uribe, triunó a las 12 y 35 de la tarde. Se sabía que la paz de Santos era una farsa. Enfrentar el mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó Santos es un tremendo reto para el presidente Duque. Poco tiempo después, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos, le contestó a Jerónimo en tono conciliador. No es momento de señalamientos. Si quieres más adelante puedes seguir culpando a mi papá de lo divino y lo humano, pero en ese momento lo invito a rodear a las familias de las víctimas y a nuestras Fuerzas Armadas. A esta hora el trino de Jerónimo Uribe tiene cerca de 4 mil me gusta, el de Esteban Santos cerca de 10 mil.